¿Te has preguntado si te estás lavando la cara apropiadamente? Yo te doy la respuesta. Para el cuidado de la piel de nuestra cara es necesario tener un dermolimpiador específico. Eso significa que tengas un jabón diferente del que te bañas el cuerpo y el que te lavas la cara. Un dermolimpiador específico es aquel que está diseñado para el cuidado de nuestro rostro. Ya sea porque tienes piel grasa, con tendencia acnéica, algunas manchas o que tienes una piel normal o mixta. Los dermolimpiadores generalmente se utilizan en la mañana y en la noche. Por lo tanto te recomiendo lavarte la cara mañana y noche. La forma adecuada de hacerlo es tener la piel húmeda y únicamente utilizar tus manos para lavarte. No es necesario utilizar las uñas, solamente las yemas de los dedos, haciendo un masaje sistemático que cubras todo tu rostro en distintos patrones, incluyendo la nariz y el contorno de los ojos. Ten mucho cuidado que no entre el dermolimpiador a tus ojos. Por lo tanto te recomiendo hacerlo con los ojos cerrados. Esta rutina debe durar más o menos entre 30 y 60 segundos. Entonces es un masaje gentil con la yema de tus dedos por todo tu rostro y cuello durante 30 a 60 segundos. Posteriormente enjuagas y eso es suficiente. Puedes hacerlo mientras estés en la ducha, ya sea en la mañana o en la noche, o puedes hacerlo en cualquier lavabo. La cosa es que te laves mañana y noche. En caso de que tengas barba como yo, también utiliza el dermolimpiador en esta zona, manteniendo el suave masaje como en el resto. No olvides tu cuello. En el tip de hoy, evita utilizar los limpiadores de silicona que tienen vibraciones porque eso la verdad es que no ayuda mucho a tu piel. Recuerda utilizar las yemas de tus dedos para dar un suave masaje mientras aplicas tu dermolimpiador. Si te gustó este video, dale like, compártelo y sígueme en las redes.